Hoy celebramos la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Los vestidos con los que hicieron cuatro partes, una para cada soldado y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Ahora, siempre se ha planteado la pregunta de qué quiso decir el evangelista San Juan con la importancia que da a este detalle de la pasión. La explicación tradicional es que la túnica sin costura simboliza la unidad de la iglesia. Para San Juan, la unidad de los discípulos es la razón por la que Cristo muere. Dice San Juan, Jesús iba a morir para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En la última cena, Él mismo había dicho, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La alegre noticia que hay que proclamar hoy Viernes Santo es que la unidad antes que una meta por alcanzar es un regalo que hay que acoger. Que la túnica estuviera tejida de arriba a abajo, escribe San Cipriano, significa que la unidad que trae Cristo procede de lo alto, del Padre Celestial, y por ello no puede ser rasgada por quien la recibe, sino que debe ser acogida en su integridad. Los soldados dividieron en cuatro partes los vestidos, o el manto, esto es el indumento exterior de Jesús, no la túnica, que era el indumento interior, el que se llevaba en contacto directo con el cuerpo. También este es un símbolo. Los hombres podemos dividir a la iglesia, a la comunidad, en su elemento humano y visible, pero nunca pueden tocar la unidad profunda de la iglesia, que se identifica con el Espíritu Santo. La túnica de Cristo no fue dividida, ni jamás podrá serlo. Es también sin costura. Es la fe que profesamos en el credo, cuando decimos creo en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Pero si la unidad ha de ser signo para que el mundo crea, debe ser una unidad también visible, comunitaria. Y es en este punto que debemos seguir trabajando, porque la unidad, la comunión, es mucho más que relaciones de buena vecindad. Es la misma unidad mística interior, un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, acogida, acogida, vivida y manifestada, de hecho, por los creyentes. Una unidad que no se rompe con la variedad, sino que por el contrario se manifiesta a través de ella. La unidad con Dios y con nuestros hermanos y hermanas, es un regalo que viene de lo alto, que brota de la comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en ella se incrementa y se perfecciona. También hoy será el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por él, quien nos conduzca a la unidad. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo para realizar la primera fundamental unidad de la Iglesia? La unidad entre los judíos y los paganos descendió sobre Cornelio y su casa del mismo modo que lo había hecho en Pentecostés sobre los apóstoles. De modo que a Pedro no le quedó más que sacar la conclusión. Por lo tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para poner obstáculos a Dios? Mi lema episcopal es que todos sean uno. Y aquí en nuestra diócesis, que he cumplido 12 años, como obispo, no me canso de trabajar y de pedirles la unidad, la comunión, en la familia. No puede estar la familia dividida. A los sacerdotes, no pueden haber sacerdotes, divididos, no puede estar un clero dividido. A los religiosos, a las religiosas, a los laicos, a nuestras parroquias, no pueden haber parroquias divididas. A las subzonas, a las zonas, a las áreas pastorales. Es importante tener presente que la comunión y la unidad nacen del arrepentimiento del perdón y se alimentan con la oración. Si la unidad de los discípulos debe ser un reflejo de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debe ser ante todo una unidad de amor, porque esa es la unidad que reina en la Trinidad. en nuestra diócesis de Granada estamos trabajando. Hemos hecho estos últimos 12 años dos planes pastorales y siempre un eje es la comunión. siempre ha sido así y ahora la semana pasada, el martes 29 de marzo comenzamos a trabajar un tercer plan, un nuevo plan pastoral que se llama Caminando Juntos en la Esperanza que no Defrauda. y lo extraordinario con respecto a este camino hacia la unidad basada en el amor es que ya está abierto de par en par ante nosotros y si tenemos amor ya podemos estar unidos desde ahora. el signo verdadero y seguro de la venida del Espíritu no es escribe San Agustín hablar en lenguas o tener el don de sanación o hacer muchas actividades sino, dice San Cipriano el amor a la unidad el signo que tenemos el Espíritu Santo en una comunidad en una familia es si se aman si están unidos si están divididos eso es del diablo 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 diábolo significa división saben, dice San Agustín que tienen el Espíritu Santo cuando acceden a que el corazón se adhiera a la unidad a través de una sincera caridad para nosotros católicos la comunión significa mirar juntos en la misma dirección como hoy vamos a ver todos con la mirada física y ojalá con las actitudes con los comportamientos con las acciones la cruz de Cristo eso significa la comunión significa mirar juntos en la misma dirección que es Cristo Él es nuestra paz si nos convertimos a Cristo y vamos juntos hacia Él nos acercaremos también entre nosotros hasta ser como Él pidió uno con Él y con el Padre a las familias y comunidades y a cada uno de nosotros sólo nos podrá mantener siempre unidos la cruz la muerte de Cristo por obra del Espíritu Santo dice San Pablo el amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos el hermano y todo ser humano es aquel por quien murió Cristo igual que murió por mí pues hoy cuando adoremos la cruz y en esta celebración pidamos que la sangre derramada por Cristo en la cruz nos ayude a que esa túnica sin costura es decir la unidad y la comunión en la iglesia en nuestras familias en nuestros grupos nadie la pueda romper y que de verdad todos seamos uno que den Tarot seamos a a a a a a a a Gracias por ver el video.